La finca San Agustín, ubicada en Ontingent, dispone de una piscina compartida al aire libre, un spa y un restaurante. Además, este establecimiento rural del siglo XVIII ofrece conexión wifi gratuita. El jardín dispone de hamacas colgadas entre los árboles y el restaurante elabora sus platos con productos frescos y saludables del huerto del establecimiento. Por su parte, el spa incluye bañeras de hidromasaje y duchas de contraste. Las habitaciones son dobles y cuentan con decoración elegante y vigas de madera en el techo. Incluyen televisión de pantalla plana, sofá, escritorio, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. En el establecimiento y en los alrededores se pueden practicar diversas actividades como senderismo. Los huéspedes pueden disponer de aparcamiento gratuito. Esta casa rural se encuentra a una hora en coche de la playa y a 94 kilómetros del aeropuerto de Alicante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.